... ... ... ... ... Oye vecino, usted aquí no ha oído... ... ... usted donde compra ... 7 espíritus? ... ... ... ... Ahora, aquí tenemos la... Ahí, ahí. Ahora, también, la... ...la turista o... ...el agrado a la... ...y es una barba, así sí. Ahí no, ahí no. El agrado de las piezas de la tarjeta. El agrado de la tarjeta. El agrado de las piezas de la tarjeta. El agrado de las piezas de la tarjeta. Aparte hay roja si hay... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.